Vicky White muere tras dispararse a sí misma cuando intentaba huir de la policía con el recluso Casey White. El hombre estaba siendo enjuiciado por asesinato cuando desapareció de la cárcel de Louderdale County en Alabama, junto con la carcelera Vicky White. De inmediato, las autoridades comenzaron una incansable búsqueda que terminó este lunes tras una mortal persecución. Este lunes, la policía logró identificar en Evansville, Indiana, el vehículo en el que viajaba la pareja y los persiguieron hasta finalmente capturarlos. Casey White conducía ese vehículo. Vicky White era una pasajera. Durante la persecución, la camioneta se estrelló. Casey White se rindió. Vicky White fue transportada al hospital para recibir tratamiento, informó Rick Singleton, sheriff del condado de Louderdale. Según las autoridades, la carcelera se encontraba bastante grave y minutos más tarde, Dave Wedding, sheriff del condado de Vanderburg, Indiana, dijo a CNN que Vicky White había muerto a causa de las heridas que ella misma se había propinado.